a él le gusta que le hagan caso pero que cuando uno le habla se hace el importante es que uno tiene uno tiene que priorizar como si usted no es importante y como llaman los vídeos vieja vamos a pedir evolución yo creo que ya le dije yo que no le vamos a meter solo 10 y la vamos a meter más mira esta mira enfoque en la cara a la cara, esta pluma, esta no, esta es pluma más que todo, pero si pesa, le habíamos agarrado un anse pelón y no quiso, no, pero es tan bueno, no, pero es tan bueno, si también esta, si tan buena, no, si tan más o menos, tiene que preguntar usted como camarógrafo, pregunte algo, no le vas a decir, no le vas a decir, no le vas a decir, no le vas a decir estos son sus ojos, si usted mira para allá, la cámara mira para allá, si mira para allá, la cámara mira para allá, estos son sus ojos, ok, me está viendo a mí, entonces tiene que ver también la cámara, así cabal, esos son sus ojos, cuántos pollos hay, vaya, tenemos 10 gallinas y 10 pollos, aquí estamos pollos, 10 gallinas y 10 pollos, porque, porque la máquina hay que darle uso de un solo, así que vamos a aprovechar, vamos a meter, vamos a meter, como funciona la máquina, como si le vamos a meter ahí, unos pocos o parte por parte, parte por parte, pues no sé cómo puede empezar, empieza por el principio, vaya, por el principio, yo creo que ya vendría todo, pero míreme a mí, la cámara, sí, ahí está, está enfocada, está enfocando, no, que él quiere también que me vea, sí, vaya, mira, ahorita empezaron, empezaron agarrando a esta gallina, ¿por qué? una por una, para que a esta agua se le echa rinzo, sí, sí, ahí hay agua de eso, vaya, espérame de ahí, no me interrumpas, empezamos agarrando a esta gallina, porque son parte de una sorpresa que se le va a dar a alguien en este día, no le puedo decir ahorita quién, quién es, porque también quiero que sea sorpresa, entonces, sí, ok, está bien, sí, después ya, pero vaya, esto va a estar bueno, porque aparte de las 10 gallinas, vamos a tener mariachis, comida, invitados especiales, pastel, decoración, amor, sorpresa, muchas cosas que van a ver este día para una persona en especial, no especial, sino que en especial, sí, es especial también, sí, también es especial, sí, es especial, pero, porque no es tan normal que se diga, pero, pero sí, es caso especial, entonces, son muchas sorpresas que van a ver este día, entonces, para ella, para ella, para ella, para ella, prácticamente, va a ser todo esto que está viendo ahí, mira, viejo chile, para ella, solo ella, para ella, solo ella, solo ella, solo ella, después, yo sé que usted quiere saber quién es, porque yo sé, va a ir y se queda pensando, pregúnte, pues pregúnte, ¿quién es? pero no sé si se puede decir, es una sorpresa, y después como usted va a andar con la cámara todo el tiempo yo guarda y vienen más me estábola estoy te ayudo papá te ayudo vaya comencemos por el principio mire si voy y la manguera que le pongan las pilas chile que chambelán de la banda de cholero ahorita no ahorita escúchame si ella viene apareciendo escuchen todos si ella viene aparentando por allí como dijo la gladi lo que vamos a decir que estamos probando la máquina es todo y que que el almuerzo va a ser una sopa de pollo gallina lo que sea y que eso van a ser también sí claro no pasa nada no pasa nada todo está bajo de control todo todo está bajo control pero igual sería que sospecha algo va a decir gracias para decir al final vas a ver aunque ya sospecho sepa así como es ella que para para actuar así de sorpresa y sólo así la semana y ya le pone la mano y ya para estar para la barbie si es una ella es una de ellas así que definitivamente no es la alejandra no es la norma ni la joana falta más pues a de las que puede ser la empresa es posible y que está diciendo que por cumpleaños es una cosa especial no más no es cumpleaños yo cumplo 27 de enero que ya no tengo ahí porque a quien le importa lo que haga a quien le importa lo que pregúntame mi fecha de cumpleaños 11 de marzo necesitamos las primeras unas tres que vayan a meter al agua por favor estoy rápido nos vamos a preparar ahí está la guía donde lo vamos a cantar allá está hija pero como está en el fuego no lo vamos a traer porque no es que tenemos que traer todo el fuego para que esté calientita el agua mira ve lo que les iba a decir lo siguiente necesitemos que tenemos que tener un guacal grande donde los vamos poniendo ya pelados porque no no mamá aquí lo vas a apelar alinear aquí en esa mesa también va pero un guacal sí porque a esto así van a salir pero como el va a tener miramos donde moscas canales 3 o 4 ya de un solo el agua pero miren metan las patas también para este las patas también porque las patas quedan chelitas también si las meten de una vez a aproximadamente un minuto pero así ve suponiendo la que hemos enviado las alas que le va a ayudar de chel y decirle de la música vaya pues ya no le estamos lo que está bien yo lo queríamos saber lo que vaya gracias todo hecho yo justamente a ella le dejaron encargada y a mí me tocaba hacer todo todo hecho yo todo hecho es que usted la metidencia le gusta este william usted ya había visto una máquina de ésta de lejos así pero nunca la verdad he visto cómo funcionan y que fíjate que una vez nosotros fuimos con los bichos no se vieron los vídeos ustedes que fuimos con los bichos y matamos como 80 pollos y que fuimos a pelarlos con las manos y todo como tenemos la granja verdad en el río vaya entonces fuimos y lo más costoso de todo el proceso fue la desplumada porque como los pollos estos los pollos estos indios nosotros le llamamos canuto como le llaman ustedes a la cosita que le queda de la pluma que quedaban negritos pegados vaya esto mire esto pero más o en inglés o en inglés como le llaman pero no esto no tienen así como está esta cosita que queda este mapa que vayamos a ver ellos así como esto esto que queda así como esto me está bien nosotros le llamamos canuto esto que son como permite si no permiten allá son las granjas normal las que ya tienen permiso y si acaso uno para conseguir un pollo indio una gallina así se llama criolla le llaman también tiene que manejar fuera la ciudad verdad para conseguir una o dos gallinas si son caras también en cambio nosotros tenemos acá la facilidad de tenerlas aquí en nuestra casita y ahorita el reset primero diablo que hace ya lo tienes ahora sigue nuevecita a la orilla a la orilla mire para hacer que si no pasa nada que se vea vea chimochei chimochei mire vaya ya la podemos por ahora esa sacala 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 con la mano sacala con la mano cuál es el miedo pues vaya mire 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 bien peladita para esto en los canutos que le digo mire que a mano esto cuesta demasiado sacarlo entonces cuando nosotros fuimos a sacar hasta el hoyo le abrió entonces cuando nosotros fuimos a desplumar esos pollos el proceso de la desplumada de quitarle todas las plumas fue lo que más tiempo con nosotros estaba se pegan las plumas y costaba como 10 minutos por cada apoyo entonces hubo una un suscriptor ahí está bueno el agua está bueno el agua papá no importa un suscriptor vio el vídeo y me dijo mire consigas una máquina de ésta entonces me puse a buscarla yo en amazon y la encontré la máquina de ello vale la pena porque esto cuesta mucho hacer la mano rapidísimo como como 30 segundos que más agua papá porque le quitaste porque aquí no importa que el agua corra no piense que no porque es como bule no no afecta nada la mano nombre así normal 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 papá normal no tenemos los tiempos eso eso que la baja una falta margadita ya no quiere yo creo que no la mojaron bien esa esa creo que no la no la mojaron en el agua bien tiene que estar bien tiene el agua bien caliente para que afloje la pluma mire ve ese negro no lo mojaron bien no sé quién lo metió porque este negro el segundo que trajeron pregúntele dígale que el segundo que trajeron ese no venía bien bien metido a lo caliente eso eso agua pues papá ay diablo no me duerma supuestamente dijo que iba a ser el encargado de explique